Viriljus es una supergigante roja. Esta bola de plasma hirviendo es una de las estrellas más grandes de nuestra galaxia y una de las más brillantes. Es aproximadamente 500 veces más grande que el Sol. Pero Viriljus está pulsando, haciéndose más grande y más pequeña. En su punto máximo llega a ser 800 veces su tamaño. Si esta estrella fuera una cubeta, cabrían cerca de 300 millones de soles, aunque su peso es solo 17 veces mayor. Y aquí, a unos 500 años luz de distancia, está la Tierra. Lanzamos nuestra nave espacial más rápida que la luz y emprendemos nuestro viaje a Viriljus. Unos segundos y ya hemos viajado 390 mil kilómetros y ahora estamos cerca de la Luna. Eso es 9,5 viajes alrededor de la Tierra. Una nave espacial tradicional propulsada por cohetes tardaría tres días en llegar aquí. Estamos cerca de Marte ahora. El vuelo al planeta rojo suele tardar unos siete meses. Varios rovers están trabajando aquí, así como el primer drone volador, Ingenuity. La superficie de Marte es tres veces más pequeña que la de la Tierra. El planeta también es diez veces más ligero. La gente espera construir una colonia humana aquí pronto. Más allá de Marte, tenemos que movernos y esquivar constantemente las rocas espaciales. Este es el cinturón de asteroides. Contiene escombros y objetos espaciales de diferentes tamaños y formas. El más grande de ellos es Ceres. Su superficie es un poco más grande que el área de Argentina y su peso es cerca del 1% del de la Luna. El peso total de todo el cinturón de asteroides es 25 veces menor que el de la Luna. A continuación, pasamos por los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno. Estos son los planetas más grandes del Sistema Solar. También son los más pesados, aunque no tienen una superficie sólida. Luego viajamos por Urano y Neptuno. Se les llama gigantes de hielo. Y en el mismo borde del Sistema Solar, vemos a Plutón. Una vez se consideró un planeta, pero ahora no está en la lista. Después de eso, estamos a 7 mil millones de kilómetros de nuestra casa. La sonda espacial New Horizons tardó unos 9 años en llegar aquí. Bueno, aférrate a tu asiento. Estamos acelerando. Pasamos por el cinturón de Kuiper. Aquí hay muchos asteroides y bloques de hielo. Estos son algunos de los materiales de construcción más antiguos de nuestro Sistema Solar. Hace miles de millones de años, todo nuestro mundo parecía una nube de estos asteroides. Viajamos más a través del espacio oscuro y llegamos al borde del Sistema Solar, la heliósfera. Todo este tiempo, nos hemos movido con el viento solar. Pero ahora comienza a desacelerarse. Chocamos con el viento interestelar y todo se calienta. Esto se llama choque de terminación. La sonda espacial Voyager 1 llegó a este punto en diciembre de 2004. Nos estamos moviendo hacia la región donde termina la heliósfera y comienza el espacio interestelar. Esta es la heliopausa. En 2012, el Voyager cruzó este límite y se convirtió en el primer objeto creado por humanos en el espacio interestelar. Pero el mensaje del Voyager que informaba de este evento llegó a la Tierra casi un año después debido a la gran distancia. El Voyager 1 tardó 35 años en viajar hasta aquí. Y aquí está. La sonda es tan larga como un automóvil y pesa como dos motocicletas. Puedes ver una placa de oro en su casco. Es un mensaje de la humanidad a las civilizaciones que potencialmente existen. Tiene imágenes de los paisajes de la Tierra, grabaciones del habla humana y nuestro ADN. En 2021, el Voyager cumplirá 43 años estando operativo. La sonda ha viajado 22.500 millones de kilómetros. Eso es como 152 distancias de la Tierra al Sol. Y todavía se abre paso a través del espacio a 61.000 kilómetros por hora. Ahora nos estamos acercando a la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Es Próxima Centauri. Estamos tan lejos de casa que incluso la luz necesita más de 4 años para recorrer esta distancia. Si usáramos un cohete tradicional, el viaje nos llevaría 73.000 años. Queríamos llegar aquí por un planeta parecido a la Tierra llamado Próxima Centauri B. Es un 10% más grande que la Tierra y un poco más pesado. Se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona. Significa que el agua podría existir en el planeta en su estado líquido y puede haber vida aquí. Pero la propia estrella ocasionalmente produce llamaradas. Recientemente su brillo aumentó casi mil veces. Durante ese tiempo emitió tanta radiación que incluso si hubiera habido formas de vida en el planeta, probablemente dejaron de existir. Ahora estamos a más de 8 años luz de la Tierra. La estrella más brillante de nuestro cielo nocturno es Sirio. Es tan brillante que puedes verla incluso durante el día. Pero en realidad hay dos estrellas. Sirio A y Sirio B. Orbitan alrededor de un centro de gravedad común y estas estrellas se mueven hacia nuestro sistema solar a casi 8 kilómetros por segundo. Eso es lo mismo que la velocidad máxima de un superdeportivo de primera línea en la Tierra. Pies a Tierra. Ya hemos llegado a nuestro planeta potencialmente habitable a 39 años luz de distancia de la Tierra. Este es Trappist 1D. Su estrella anfitriona es una enana blanca. Es una estrella fría 10 veces más pequeña y ligera que el Sol. Hay siete planetas a su alrededor pero Trappist 1D es el más parecido a la Tierra. Es solo un 30% más pequeño y tres veces más ligero. Pero tiene una superficie rojosa y la temperatura aquí es de 9 grados Celsius. Te sentirías cómodo aquí con una chaqueta ligera. Aquí puede haber atmósfera, montañas, mares y océanos. Lo que significa que este planeta podría ser adecuado para una colonia humana. Pero harían falta unos 677 mil años para llegar aquí utilizando cohetes tradicionales. Y este es nuestro principal objetivo. Viren Jusk. Se necesitarían casi 8,7 millones de años para viajar desde la Tierra en una nave espacial convencional. Esta estrella es tan grande que nuestra nave parece un grano de arena en una playa gigante. Tenemos que retroceder en el tiempo para descubrir qué le pasó a esta estrella. Primero había una hermosa nebulosa. Es una nube de polvo y escombros espaciales multicolores. Luego comenzó a encogerse por su propio peso. En el núcleo de la nebulosa comenzó una reacción nuclear. ¡Bum! Y nació la estrella. Al principio Viral Jusk era muy grande pero no se expandió y se mantuvo estable. Echemos un vistazo a su corazón. Las reacciones nucleares en el núcleo de la estrella generan mucho calor y energía. Esta energía produce la fuerza que empuja las paredes de la estrella desde el interior y hace que se expanda. Pero al mismo tiempo la estrella es muy pesada. Por eso la gravedad la empuja desde el exterior. Si estas dos fuerzas están equilibradas la estrella permanece estable. Pero con el tiempo la estrella se queda sin combustible, helio e hidrógeno. Ahí es cuando los elementos más pesados del núcleo se unen a la reacción nuclear. Cuando se queman liberan más energía y calor de lo que puede contener la gravedad. Y la estrella comienza a expandirse. Esto es lo que le está pasando a Virgilus en este momento. Es tan grande que si la colocas en el centro de nuestro sistema solar su borde tocaría el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Virgilus continuará expandiéndose hasta que agote su combustible por completo. Entonces la gravedad ganará. La estrella se reducirá de tamaño y luego se producirá un enorme boom. Una explosión de supernova que será tan cegadora que Virgilus brillará más que la luna en el cielo nocturno. Afortunadamente la Tierra está demasiado lejos para que esta explosión cause algún daño a las personas. Una fuerte corriente de materia que será expulsada del lugar de la explosión no llegará al sistema solar hasta 6 millones de años después. Aún así el viento solar detendrá este flujo así que estaremos a salvo. Es probable que Virgilus explote en cualquier momento de los próximos 10.000 años pero algunos científicos dicen que no sucederá en los próximos 100 milenios. Volviendo al momento anterior a la explosión de Virgilus puede haber otro escenario más interesante. La gravedad podría comprimir el núcleo masivo de la estrella con tal fuerza que en su lugar aparecería un agujero negro. Los agujeros negros son los objetos más pesados del universo. Poseen una fuerza gravitacional increíble. Ni siquiera la luz puede escapar de su trampa gravitacional. El agujero negro de Virgilus comenzará a alimentarse de polvo cósmico y lo que quede de la estrella. Todos estos escombros y la luz de otras estrellas se congelarán cerca del horizonte de eventos del creciente agujero negro. Por primera vez en la historia podremos presenciar el nacimiento de este misterioso objeto. Pero en realidad Virgilus es demasiado liviana para convertirse en un agujero negro. Lo más probable es que después de la explosión se convierta en una enana blanca que se desvanecerá gradualmente hasta que se vuelva invisible. en nuestro sol caben más de un millón de tierras. Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los soles se comen a sus propios planetas y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del sol y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo es difícil saber si las estrellas de hecho se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con dos estrellas que orbitan entre sí. Normalmente ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos pero estos son los principales. Estudiando estos elementos se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro analizando la luz. Como cada uno contiene dos estrellas los compararon y contrastaron para ver las diferencias. observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que éste pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras salen a la luz normalmente con su compañero de viaje. En realidad los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros. Pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente. Ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad. Pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto acúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante ya que están lejos de la gravedad de este y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos si una estrella se come un planeta puede hacer que este se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente los átomos de hidrógeno pierden sus electrones lo que hace que este se fusione y libere energía contrarrestando el colapso gravitatorio. Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces después de unos mil millones de años este elemento del núcleo externo desaparecerá dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca la gravedad encogerá a la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro sol le quedan entre siete mil y ocho mil millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero ¿y si el sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación los resultados serían diferentes. Además se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5 mil millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara a solo un millón quinientos mil kilómetros al Sol sería inhabitable. Puede parecer mucho pero es solo cuatro veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. ¿Qué nos pasaría a nosotros y a nuestro planeta si este llegara a ser tan grande como el Sol? El diámetro de la Tierra es de 12.874 kilómetros. Cruzarlo es como conducir de ida y vuelta a través de los Estados Unidos tres veces. Eso no suena como mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal repetir este viaje 305 veces más? Imagínate los gastos de gasolina. Ese es el diámetro del Sol. Aproximadamente 1.392.082 kilómetros. Comparado con nuestra Tierra, el Sol es inimaginablemente grande. Entonces, ¿qué nos sucedería si nos volviéramos de su tamaño? Hay cuatro escenarios posibles dependiendo de lo que queramos decir con el tamaño del Sol. Escenario 1. La Tierra se vuelve tan grande como el Sol, pero su masa sigue siendo la misma. ¿Un planeta colosal con la masa de una diminuta Tierra? Primero, di adiós a la gravedad. Cuanto más masivo es el planeta, más fuerte es su gravedad y viceversa. Un planeta tan liviano simplemente no podría traer nada hacia sí mismo. La gravedad crea todas las sustancias pesadas. Todo, desde guijarros hasta continentes enteros. Se sostiene gracias a ella. Creo que ya has adivinado lo que pasaría si dejara de existir. Todos nos convertiríamos en partículas de polvo. Sí, la Tierra simplemente se volvería una nube de polvo. Ah, y para echar más leña al fuego, la gravedad de otros planetas nos estiraría hacia los lados sin dejar ninguna posibilidad de juntar nuestro planeta nuevamente. Este escenario no se ve muy bien, ¿verdad? Por cierto, incluso si la Tierra de alguna manera siguiera siendo un planeta, la vida no podría haberse originado en ella en estas condiciones. Habría habido una distancia considerable entre el centro de la Tierra y su superficie. Y recuerda, la masa del planeta es mínima, así que no hay gravedad. Simplemente no sería capaz de contener la atmósfera y sin ella, los organismos vivos no pueden desarrollarse. Pero no es como si importara, la Tierra ahora es una nube de todos modos. Entonces, ahora esta nube que pesa unas 10 veces más que Júpiter se está comprimiendo en el espacio. Como resultado, colapsa y se convierte en una estrella. Di hola al nuevo Sol. Escenario 2 Esto funciona como un escenario separado y como resultado del anterior, la Tierra se vuelve tan grande como el Sol y adquiere su masa. Ahora, tenemos 2 soles. Nos convertimos en un llamado Sistema Estelar Binario. Ya sabes lo que eso significa. Es hora de destruir todo nuestro sistema solar. Imagina tener 2 centros de masa en un solo sistema. Las órbitas de los planetas se vuelven inestables, perturbadas por un cambio tan repentino. Una vez que se acercan a nuestra ex Tierra, colapsan inmediatamente, ya sea por las fuerzas de las mareas o por el impacto con nosotros. Sí, incluso los gigantes gaseosos. Te hablo a ti, Júpiter. ¿Sabes quién sobrevive y finalmente se venga de nosotros? Plutón. Probablemente sería el último explaneta restante en todo el sistema. Está demasiado lejos para notar estos cambios, excepto por un aumento en la masa del centro del sistema. Así que la órbita de Plutón se acerca a nuestro sistema de dos estrellas. Y eso es todo. La Tierra y el Sol tendrían que aceptar que Plutón será ahora su único amigo. El disco protoplanetario que formó nuestro sistema hace miles de millones de años ya no existe, así que no se pueden crear más planetas en nuestro sistema. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa con la Tierra en sí? ¿Cómo sería la vida? Veamos. Las noches y los días ahora duran más debido al aumento del tiempo de rotación de la Tierra. Probablemente haya una caída significativa de temperatura en los polos norte y sur. Incluso en nuestro pequeño planeta actual apenas reciben luz solar. Entonces, si el tamaño de la Tierra aumentara, el área de los polos que reciben luz solar disminuiría aún más. En una nota positiva, ahora hay mucho más espacio, no más superpoblación. El tamaño del planeta es tan grande que te llevaría años ir de un punto a otro. Sí, si lo piensas bien, probablemente estaríamos muy solos. Pero bueno, quién sabe, tal vez los cohetes se convertirían en nuestro principal medio de transporte. Eso sería genial. Hay muchas áreas vastas e inexploradas que ningún ser humano vivo vio o visitó. Tampoco sabríamos acerca de la existencia de muchas civilizaciones y tribus diferentes. Pasarían los siglos y muchos de nosotros nos iríamos sin haber conocido a personas de otras partes ni haber aprendido nada sobre ellas. Y eso en caso de que siquiera pudiéramos caminar. Nuestros huesos no podrían soportar nuestro peso con una gravedad tan considerable y nuestro corazón tendría que trabajar el doble para mantenernos con vida. Los pájaros ya no podrían volar. Nada podría para ser más precisos. Todos los árboles existentes se caerían y los nuevos crecerían muy cerca de la tierra, como la hierba. Hablando de los árboles, ¿cómo estaría nuestro ecosistema? Bueno, nada bien. Si no apreciamos el medio ambiente en nuestra pequeña tierra en este momento, imagina lo que sucedería si tuviéramos un espacio tan enorme a nuestra disposición. Incluso asumo que nuestras toneladas de basura habrían superado los suministros interminables de árboles y agua limpia que tendríamos en nuestra nueva casa grande. Nuestras máquinas y robots tendrían que ser enormes para poder hacer algo. Eso es porque incluso las granjas comunes ahora serían del tamaño de un estado de los Estados Unidos. También asumo que sería mucho más oscuro de lo que estamos acostumbrados. La Tierra es tan pequeña ahora, imagínate lo que sucedería si nuestro planeta tuviera el tamaño del Sol. Menos luz solar significa que probablemente necesitaríamos uno artificial. Además, las diferencias de temperatura en la superficie del planeta serían enormes. Si te sorprende, probablemente subestimaste el tamaño del Sol. Es casi 110 veces más grande que la Tierra. El ecuador de nuestra nueva Tierra es igual a 35 ecuadores de nuestra Tierra actual. Ah, ¿y recuerdas a Plutón? Bueno, ahora es nuestra única luna. La actual probablemente se habría estrellado contra nosotros mucho tiempo atrás, haciéndonos compartir el destino de los dinosaurios. En ese caso, toda el agua probablemente se evaporaría de nuestro planeta. Como fuera, hay miles de posibilidades malas, pero sigamos adelante y concentrémonos en algo bueno. Escenario 3. Lo mismo, pero la Tierra conserva su densidad. Ahora bien, este es interesante. Ya no somos un planeta, somos una estrella. De hecho, nos volvimos incluso más masivos que el Sol. Nuestro planeta ahora tiene una masa solar de 3,9 porque necesitamos equilibrar nuestra baja densidad de alguna manera. En definitiva, sería casi lo mismo que en el escenario 2, pero con consecuencias a largo plazo más interesantes. Dado que nuestra Tierra se volvió cuatro veces más masiva que el Sol, habría quemado su combustible más rápido. Luego, evolucionaría. Y dependiendo de la masa de su núcleo, se convertiría en una supernova o simplemente se desprendería de sus capas exteriores para formar una nebulosa planetaria. Si se convirtiera en supernova, el Sol, que estaba tan cerca de nosotros, explotaría. Y ahora, solo quedaría nuestra ex-Tierra, una bola solitaria con un diminuto diámetro de 19 kilómetros. Seríamos una estrella de neutrones, es decir, una estrella hecha de materia de neutrones degenerada. Esa cosa es ultradensa y gira muy rápido, así que será mejor que te mantengas alejado de ella. Si la Tierra se convierte en una nebulosa, el Sol recoge todo el polvo y lo añade a su masa. Ahora, tenemos un Sol un poco más masivo y una enana blanca. El tiempo pasa y el Abuelo Sol vive su vida. Se convierte en una gigante roja después de agotar el hidrógeno de su núcleo. Comienza a expandirse y deja su material, principalmente hidrógeno, en la enana blanca que somos nosotros. Cuando la materia alcanza temperaturas y presiones lo suficientemente altas, ocurre la fusión nuclear. Nos convertimos en una nova. ¡Yay! Somos una estrella otra vez. Una solitaria, pero una estrella al fin y al cabo. ¿Qué pasa después? Verás, una estrella es una batalla de fuerzas opuestas. Una de ellas es la gravedad que intenta por todos los medios comprimir el plomo en una bola pequeña, tanto como sea posible. La segunda es una pila de combustible en el núcleo de la estrella que, mientras se quema, forma toneladas de energía y temperaturas muy altas. Mientras estas fuerzas estén en equilibrio, la estrella vive. Pero cuando se acabe el combustible de la estrella, se enfría. La presión en su interior, cae. Esto significa que la gravedad ha ganado. Presiona la estrella con todas sus fuerzas y, como resultado, la estrella dice ¡Horra! En solo 15 segundos, la luz más brillante que hayas visto en tu vida estalla. Y nuestra extierra se convierte en una supernova, dejando atrás una impresionante nebulosa. De todos modos, no te preocupes, en realidad es imposible que un planeta rocoso sea del tamaño del Sol. Solo otras estrellas pueden ser tan grandes, pero espera, ¿por qué nuestra Tierra es tan pequeña mientras que los otros planetas son enormes? ¿Siguen creciendo o se detienen en algún momento? Cuanta más masa agregues, más compresión obtendrás. A medida que los planetas se vuelven más masivos, aumenta la compresión gravitacional. Dejan de crecer cuando su masa alcanza aproximadamente 1,7 veces la de Júpiter o 540 masas de la Tierra. Después de eso, agregar más masa a un planeta lo haría más pequeño porque la compresión se vuelve más fuerte. En otras palabras, nuestro pequeño experimento mental es imposible. ¡Gracias! 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 Gracias!